saluditos amigos amigas hola que tal aquí marisela y su paraíso miren este hoy es un día esplendoroso a quien usa aquí está el sol aquí no hay ningún eclipse miren este el jardín ya está resurgiendo miren cómo quedó después de la nieve bueno ahorita se ve así medio fatal pero aquí vienen ya los lirios aquí hay muchas flores azules bien bonitas este va a tocar hacer limpieza aquí en el jardín quitar todas las todas las hojas secas todo lo muerto todo lo que se secó con la nieve pero bueno este aquí están los tulipanes aquí están los lirios que vienen resurgiendo ya con fuerza miren ya por aquí sacamos este los santurios afuera para que les pegue un poquito el sol miren ahí es un sedum adolfi miren aquí en esta maceta está una siempre viva está un filodendron que ya saqué al sol estos son unos tulipanes aquí este sedum ya viene con fuerza miren miren las berberinas ya están resucitando miren qué belleza aquí está mi pino azul más hermoso que nunca nada más que le está dando el sol y por eso pues no se le ve el color auténtico pero aquí le hago un poco de sombra este es un pino azul y aquí está esta berberina color limón miren no quiso tumbar sus semillitas le quedaron muchas semillitas a pesar del del invierno tan agresivo quiso aquí miren unos que no se mueren aquí son los pinos este pino tiene historia este pino lo traje chiquito como de dos pulgadas me lo encontré una vez que estaba levantando a mi mamá en los lugares donde ella vivía entonces allí yo encontré dos pinos de estos chiquititos chiquititos como les digo como de dos pulgadas y me los traje uno lo regalé y el otro aquí lo tengo que es este pues ya estaremos hablando como de algunos 15 años atrás miren el cielo está bien bonito azul azul cambiando de tema miren aquí les doy una vista del sol como se ve está bien esplendoroso tal vez aquí el eclipse dicen que va a pasar como a la una de la tarde y hoy prendieron el sol pues para que se pueda ver el eclipse pero por aquí ya todo está resurgiendo volviendo a la vida miren este es un árbol de pera y también ya tiene sus brotecitos ya está este ya va a florear muy pronto miren les muestro y tengo un árbol de pera que yo sembré de semilla que es hijo de este vamos a ver cómo va miren les doy una vista panorámica de de cómo está aquí mi jardín pues ahorita se ve medio pelado porque las plantas no han resurgido del todo pues yo les enseño de todo les enseño plantas hermosas y plantas no tan hermosas aquí están mis berberinas que no quieren tumbar sus semillas miren como les digo a pesar del arduo y agresivo invierno que hubo aquí ya están resurgiendo ya tienen mucha hoja verde y ya van a florecer aquí tienen muchos botones pero sus semillitas no las han botado como es la naturaleza verdad miren este aquí mi jardín pues ahorita está un poco abandonado pero este es el árbol o este es el árbol que les digo de pera también ya está volviendo ya tiene sus retoños ustedes saben que yo les he enseñado el jardín cuando está en su apogeo ya por ahí en junio, julio, agosto y es una verdadera belleza como se pone aquí se transforma en un verdadero paraíso pero ahorita pues está medio desértico apenas está volviendo a la vida bueno amigos y amigas pues este es un corto video nos vemos chao, adiós que tengan un excelente día bye, bye la verdadero